No Esta parte de mi cuerpo está enrenada con tu piel Dime cómo puedo hacerle Cómo dejarte partir Solo de pensarte ausente Es como dejarte existir Estar sin ti Enséñame mi vida a estar sin ti Te juro que no puedo asimilar la vida así Estar sin ti Y pretender que no te conocí Como si tu esencia nunca hubiese sido parte de mi Dime cómo puedo hacerle Cómo dejarte partir Solo de pensarte ausente Es como dejarte existir Estar sin ti Enséñame mi vida a estar sin ti Te juro que no puedo asimilar la vida así Estar sin ti Y pretender que no te conocí Como si tu esencia nunca hubiese sido parte de mi Música 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 Música